Así que venir hoy acá, estar con ustedes es un honor, es una alegría. Y yo si les parece, para no aburrirlos tanto, ustedes conocen a Rodríguez mucho más que yo, Darío y Rodolfo, son quienes ejercen de alguna manera la política dentro de este municipio. Y yo lo que quería es darles un breve panorama de cómo estamos viendo la situación a nivel nacional y cómo estamos viendo las perspectivas de la industria hacia el futuro y hacia dónde nos estamos encaminando. Me parece que es lo que puedo aportar hoy aquí, más allá de algunos instrumentos de política específica que también voy a mencionar y que creo que pueden ser útiles que los conozcan. El primer punto que destaco, que lo hablábamos con Darío hace unos minutos, es que desde el punto de vista de la política nacional, y esto lo enfatiza muchísimo el presidente Macri, y la industria particularmente, yo soy secretario de Industria, así que me voy a focalizar en este sector, es un vector fundamental del desarrollo. De hecho, no hay experiencias en el mundo de países que busquen el desarrollo que no tengan un sector industrial importante. No hay ningún país en el planeta del tamaño y de las características de la Argentina. Incluso países como Australia o como Canadá, que aparentemente son países muy basados en recursos naturales, tienen sectores industriales muy fuertes, al extremo que las exportaciones de esos países quintuplican o sextuplican las exportaciones per cápita de la Argentina en bienes industriales. Es decir, son países industriales, independientemente de que tengan muchos recursos naturales. Entonces, el primer punto es, este es un gobierno que tiene claro que la industria es esencial para el desarrollo. Al extremo también, que el principal generador de empleo formal del país es la industria. Alrededor de 1.200.000 personas. Y como decía Darío, un país que necesita actuar, y que el presidente Macri lo ha definido tan claramente, con su objetivo de pobreza cero, generar empleo, porque la única manera de eliminar la pobreza es con empleo, tiene que tener en la industria un vector muy importante. Primer punto. Ahora, dicho esto, si la industria es un vector importante, la pregunta es ¿qué industria? Porque no es cualquier industria. Y ahí digo lo siguiente. Primero, es una industria que no está basada en los salarios bajos. Esto es muy importante. Hay modelos de desarrollo de otros países que están basados en bajos salarios. O, como dicen los economistas que siempre quieren complicar las cosas, en un costo de los factores bajo. Entonces, si nosotros no vamos a competir por salarios bajos, el tipo de industria que tenemos que promover es una industria orientada a la calidad, que esté en la vanguardia tecnológica, que innove, y que mire el mundo también como un mercado al cual tiene que acceder. Dicho esto, si queremos ir a esa industria, nosotros tenemos que tener tres cosas. Empresarios convencidos que hay que ir hacia ahí. Y este es un mensaje, es un primer mensaje. Nuestra apuesta es que, como vamos a ir hacia ahí, los empresarios tienen que entender que tienen que tener fundamentos de competencia que estén orientados hacia ese modelo. Para variar. Disculpen. Entonces, el primer tema, convencimiento de los empresarios. Segundo tema muy importante, tiene que ver con una economía normal. La macroeconomía tiene que estar normalizada. Y en esto tenemos que congraciarnos con algo que pasó en este último año, más allá de las dificultades que tuvimos, y es que salimos de una situación muy difícil, sin una crisis. Todo lo que tenemos más de 30 años, yo tengo más de 50, sabemos qué es lo que pasó en la Argentina. Teníamos, y recordemos, venimos de un país que estaba en default, que no tenía acceso al crédito, con miles de distorsiones. La lógica indicaba que la Argentina tenía que salir con un crack, con una devaluación del 200%, con la desocupación al 25%. Nosotros lo sabemos.